¡Enchante más amigos por siempre! Bien. Llegó la hora, Shinny. La gran inauguración. Creo que estamos listas. ¡Aún no! ¡Oh, Bree! ¡Twist! ¡Llegaron! ¡Eso no es todo, amiga! No debieron molestarse. ¿Qué es exactamente? Yo lo llamo el cambia mágico. ¿Qué es lo que hace exactamente el cambia mágico? Intercambia sabores. Digamos que quieres revolucionar a que saben las cosas. Tomemos un jalapeño y una goma. Los metemos, encendemos y... Aún sigo trabajando los detalles. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué estoy usando tu ropa? Parece que intercambiamos de cuerpo. Descuida. Puedo arreglarlo. Solo necesito ajustarlo. ¿Intercambiamos de cuerpo? ¡No! ¡Ay, no! ¡Tienes que arreglarlo pronto! Sí, sobre eso. ¿Es en serio, Larissa? Llegará en cualquier segundo para escribir una reseña de la gran inauguración. Tranquila. Fingiremos que somos la otra. Hasta que puedas solucionarlo. Sí. Piqui, Chini, hola. ¡Ay, no! Solo relájate. Me aseguraré que te dé una reseña de cinco estrellas. Lo prometo. Luis, intenta reparar el cambia mágico. ¡Y rápido! Larissa. Ringlet. Bienvenidas a la gran inauguración de... ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¡El café tropical de Jungle World! Bueno, eso fue un poco exagerado. Piqui, ¿estás bien? ¡Está bien! Son los nervios, gran día. ¡Oh, Pri! ¿Qué estás haciendo aquí? Apoyo emocional. Porque no hay modo de que una inventora como yo pudiera dirigir un café. ¡Oye! Hay algo raro con ustedes dos. Larissa, ¿quieres probar uno de los deliciosos panecillos de Piqui? ¡Está delicioso! ¿Qué tiene tu receta? No tengo idea. ¿Es estilo libre? De hecho, es jarabe de maple. ¿Cómo es que sabes que tiene la receta de Piqui? ¿Qué pasó con tu voz? Ah, ¿nada? Solo estoy emocionada por la inauguración de mi... ¡Ah, el café! ¿Qué está pasando aquí? ¿Aquí? ¿El día de la inauguración del café tropical? Nada. Piqui, tal vez deberíamos traerle a Larissa y a Ringlet una muestra de Jungle Good. ¿Muestra? ¿Por qué? ¡Porque está deliciosa! ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! ¿Cómo vas con eso, Twist? Sí. ¡Oh, oh! ¡Oopsie! Bueno, arreglemos este desastre. ¿Qué desastre? ¡Oh, qué es eso! ¿Una goma? ¡Oh, no! ¡No lo toques! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y esto es muy confuso. Ajá. Oigan, ¿qué está pasando aquí? No hay tiempo de explicar. Necesitamos que tú, es decir, Ringlet, baje de ahí. ¿Tal vez puedas ayudar? Me arrepentiré de esto. Hay que arreglar este desastre. ¡Ahora! Bien. Nuevo plan. Vamos a darnos las manos. Miren, ¡ay, soy yo de nuevo! ¡También yo! ¡Sí! Larissa, lamento toda esta situación. No, es mi culpa. Lo lamento. Ay, no importa. Mientras todas hayamos vuelto a la normalidad. Bueno, casi todas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chips almost go on a new journey To a place where you flush and the vines are green Climb and run under the sun Have some fun in Junglewood Swish and splash in the rain bath Join the dance in Junglewood Grab a vine, swing side to side Water's cool and...